¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al show de River! ¡Y Wilder! Hoy estamos buscando insectos en lo profundo del bosque. De hecho, estamos en el zoológico Victoria Bug en la isla de Vancouver. Bueno, estamos en busca de insectos peligrosos. La mayoría aquí son inofensivos. Esto podría ser... ¡No, no, no! Bien, pero ¿podré tocar una tarántula de boromanos? Esta es venenosa, pero no come personas. Y sí. River, tú vas a sostenerla. ¿Qué? Vean hasta el final para descubrir qué es esto. Y vean si comemos insectos. Sí, comamos. ¡El show de River! ¡Y Wilder! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Están despiertos ahí? Sí. ¿Qué tal tu burrito de desayuno, Archer? Tan bueno que se durmió. ¿Pongo una lombriz en tu nariz o en tu ombligo? ¿Te acostarás y dejarás que las hormigas pasen sobre ti? ¡Vaya delicioso! ¡No! River, ¿sustendrás a la tarántula? Tal vez. ¿Y si mamá va primero? Si es posible que esa cosa sea venenosa, no creo que sea necesario que yo la tenga en mis manos. River podría arriesgarse. Es decir, tenemos tres hijos. Ya son muchos. Ah, no, no, no. ¡Hazlo de nuevo! Zoológico Victoria Bob. Ya llegamos. Hola, chicos. Soy yo, River. Conozcamos a nuestras anfitrionas. ¡Hola! ¡Carly y Ara! ¡Perfecto! ¿Les gustan los insectos? Sí. Genial. Hoy verán insectos increíbles. ¿Suena divertido? Sí. ¿Sí? ¿Sostendrás la tarántula? Probablemente. ¿Listos para empezar? ¡Sí! Aquí tienen. De acuerdo, vamos. Creo que acabamos de entrar a la colección de insectos vivos más genial del mundo. Este es un nido de hormigas cortadoras de hojas. Ellas recolectan hojas de un lado del zoológico. Son hormigas llevando hojas. Y luego las llevan hasta su nido a través de estos tubos. Aquí las usan para sembrar hongos para alimentarse. En alguna parte de ahí está la reina. De hecho, ella tiene un bebé a cada tres segundos. Esos son muchos bebés. No tocaremos ninguna hormiga cortadora de hojas porque podrían escapar. Pero empezaremos por tocar... ¡Iuuh! Una cucaracha silbadora. ¡Asco! Baja el insecto. ¿Escucharon el silbido? Este tiene hoyos llamados espiráculos por ambos lados. Básicamente son pequeños hoyos de aire y estos hoyos permiten que salga todo el aire de su cuerpo a la vez. ¿Quieren sostener una? ¡Sí! Oye, Wilder, ¿quieres ir primero? Creo que Archer será el siguiente. ¿No es genial, Archer? Hace cosquillas y se siente extraño. De verdad estamos disfrutando. Todos menos, papá. Se está moviendo mucho. ¿Quieren ver su panza? ¡Sí! ¿Sí? Miren, aquí está su panza. ¡Cielos! ¿Quién diría que las cucarachas pueden ser tiernas? Hola, chicos. Soy yo, Wilder. ¿Quieren ver un milpies? Los milipies no son venenosos. Pero, ¿saben algo? ¿Qué? Son tóxicos. ¡Cielos! Pero no hay problema. Si no los comemos, estaremos bien. No, no me lo comeré. Tal vez quiera ir al baño primero, así... ¡Miren, va a ser...! Entonces dejaremos que haga primero. ¡Cielos! ¡Genial! Miren todos sus pequeños pies. Lamento que se hiciera en tu mano. Estos son milipies africanos gigantes. Son completamente inofensivos. ¡Guau! Se está haciendo de nuevo. ¿Cómo se siente, Archer? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡200 patas! Vamos, entra. Esto podría ser cruel. ¡No! ¡Claro que no! Y cuando se sueltan, se siente como adhesivo. ¿Listo? ¡Oh, vaya! Como siempre, papá es un cobarde. ¡No! ¡Qué asco! Cuando lo despegue, se sentirá como un adhesivo. Y este es un escarabajo ciervo hembra. Es pequeña, de aquí. Y este es un escarabajo ciervo jirafa. ¡Cielos! Es un amargado. Ah, no. No vamos a tocar ese escarabajo ciervo. Aunque sí sacaremos a su amigo que vive con él de Squidden. ¿Quieren conocer al amigo del escarabajo? ¡Sí, sí, sí! Esta es una mantis religiosa. ¿Existen unas tan grandes que pueden comer aves? Sí, es muy cierto. ¿Podemos tocarla? Saltó. Aquí tienes. ¿Eres el portador? Es un problema si sube demasiado. Lo lamentará. Por mí está bien. Tiene pequeños tacones. Quiero sostenerlo otra vez, otra vez. ¿Notan cómo los mira todos a los ojos? Eso es porque en realidad... Eso es asombroso. ...pueden reconocer rostros humanos. Eso es asombroso. Es el segundo insecto con mejor visión. Oh, vaya. Eso le gustó. Es hora de los insectos, hoja. ¿Pueden ver uno? No, no sé exactamente como una hoja. Es como una hoja. No, 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 no. Parece que tenemos un pequeño polizón. Este es un insecto, hoja joven. Son muy lindos. Así es como luce un bebé. Tienen manchas. ¡Qué lindo! Las hembras son más grandes, más lindas y no pueden volar. ¿Puedo sostenerla? No, 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 no. Pon tu otra mano arriba. Puede trepar su árbol imaginario. Puedes poner tu otra mano así. Luego haz lo mismo con la otra mano. Sí, muy bien. ¡Wow! Ya pillé una antes. Yo me encargo. Ahí está. Bien hecho. Hola, chicos. Soy yo, Archer. No todos los insectos son amistosos. Si tienen una luz ultravioleta como esta, podrán hacer esto. ¡El cielo se está brillando! ¡Es increíble! Apunta la roca, Archer. ¡Asco! Sí funciona. Parece que es púrpura. Sí funciona. No tocaremos a los esporpiones, pero sí sostendremos a estos amigos espiluznantes. Estos se llaman palos espinosos. Son, ah, parte de la especie de los insectos palo. Sin embargo, lucen un poco... diferente. Ese aguijón grande de atrás es su ovopositor. O como le decimos nosotros, su palita trasera. Lo usará para enterrar su trasero en la tierra para poner sus huevos. ¿Qué opinas, amigo? Es muy extraño. Estos son cuernitos muy pequeños en sus patas. No siento nada. Creo que podemos quitar la música aterradura. Ahora es mi turno. Sí, me agrada este amigo. ¿Creen que me lo pueda quedar? Esperen, tal vez un hombre lobo se lo quiera comer. Y estas son conocidas como langostas de árbol porque, al parecer, saben igual a las langostas. Ahora debes comerte una, ¿sí? No, no, no. Muy bien. Es hora de la tarántula. Um, River, creo que puedes encargarte. Sí, estas tienen un poco de veneno, pero, para pasarlo, tienen algo llamado pelos urticales. Pero... Ah, así es que los sacan y los esparcen como un taladro. Sí, algo así. Sus pelitos viven en sus traseros y, si miran aquí, podrán ver que tienen unos cuantos ahí. No podemos verlos con nuestros ojos. Con un microscopio podríamos ver mejor. Normalmente, no dejamos que los niños toquen a las tarántulas, pero, hemos visto las cosas que han sostenido en su programa, así que... Y haremos una excepción. Dicho esto, dejaremos que salga hoy. River, tú la sostendrás. Tú la sostendrás. ¿Tú la sostendrás? Vas a poner las manos así en tus piernas. Las vas a dejar relajadas y rectas. Porque si le tocas el trasero, sus pelos irritantes... Oh, vaya. ...te ubicarán mucho. Debemos, debemos tener cuidado. Entonces, cuidado con el trasero. Exacto, no lo toques. ¿Listo? Y cuando tú quieras, solo, solo dime cuando la quieras soltar. Mantén la calma. Lo está haciendo. Está sosteniendo una tarántula. Oh, cielos, River. ¿No es hermosa? Sí. ¿Qué opinas, River? Genial. Vaya, eso está asombroso. Ahora, ¿ven estas dos patas más cortas del frente? Sí. Son los pedipalpos. Son como tenedores pequeños y los usa para comer. ¿Alguna vez has chocado las palmas como una tarántula? Ahora te la voy a pasar. Quédate donde estás. Dale esos cinco. Muy bien, mamá. Es tu turno. Mamá está algo asustada. Muy bien, perfecto. Y papá está aterrado como siempre. ¿Por qué esa cara? Sobrevivimos. Pero no ha terminado. Creo que es hora de comer insectos. Le agradecimos a Carly y al salir compramos bocadillos de insectos. Crema agra y cebolla, sal y vinagre, tocino y queso, queso cheddar. ¿Podemos compartir uno de estos? ¿Qué tal unos dulces con insectos? Dulce de sandía con lombriz. Yo me llevaré un grillo. Se llama dulce de grillo y no pienso comérmelo. ¿Listos para comer grillos? Sí. Primero me comeré unas larvas. Son de original Worm Snacks. Yo también las voy a probar. Sí. Delicioso. Sí, comamos. Esperen. ¿Ya se suscribieron? Mi hermano se comerá un insecto. Por ustedes. Solo presiona el botón de suscribir. Puedo esperar. Gracias. Y ahora a comer insectos. Bien, probaré este. Se siente asqueroso. De hecho, sabe muy bien. Se ve extraño, pero sabe bien. Malo. De acuerdo, son las bienes. Vamos a ver. Debes asegurarte de que es seguro. Pero no quiero. Esto es asqueroso. Delicioso. Sí sabe a pollo. Y el misterio fue resuelto. ¡Qué asco! Pruébalo, papá. ¿Y cómo las evitarás? No está mal. Su cabeza está justo ahí. No sé que puedo evitar el grillo. Está delicioso. Yo escogí de forma estratégica mi dulce. Para poder evitar comerme al grillo. Cómete el grillo, papá. ¡No! Gracias a todos por vernos. Hasta pronto. Ja, ja.